En cuarto debate aprobaron el programa de esterilización nacional de perros y gatos en Colombia que se encuentran sin hogar o en situaciones extremas como abandono o maltrato. Aquí en La Breve le explicamos. Se trata de la ley Esterilizar Salva, promovida por la senadora Andrea Padilla, cuyo objetivo es brindarle bienestar a cerca de 3 millones de animales que se encuentran desamparados o que hacen parte de los hogares de los grupos A, B y C del CISBEN. Entre 2019 y 2022, la población de gatos y perros en Colombia pasó de 8.3 millones a más de 11 millones, por lo cual se considera urgente el control de la natalidad según datos entregados por la oficina de prensa de Padilla. Pero ojo, el programa ya fue aceptado en la Cámara de Representantes y ahora pasará a sanción presidencial para convertirse en ley. El Estado intercederá para cubrir la financiación de la esterilización de los perros en los municipios 4, 5 y 6, mientras que en la categoría 2 y 3 realizará una cofinanciación del 50%. Desde el Ministerio de Ambiente le harán el respectivo seguimiento al programa.